Hola nuevamente amigos, el día de hoy vamos a ver la parte de reportería, la interpretación de datos. Una vez que ya generamos ventas, una vez que ya generamos datos, ¿qué sigue? Pues ahora sí que sigue la interpretación de datos. Esta interpretación de datos la vamos a ver mediante reportes que vamos a tener organizados de la siguiente manera. Ventas por artículo, ventas por paquetes e insumo, ventas en generales por ticket, existencias de artículos e insumos, cargos extra, movimientos de entrada y salida y asistencia de empleados. Vamos a empezar con ventas por artículo. Cuando ya genere ventas, quiero saber qué artículos se han vendido. Siempre vamos a tener aquí el parámetro, un filtro que es por fecha inicial, fecha final, una hora inicial, una hora final. Por default siempre nos va a dar el día de hoy. Entonces yo puedo darle a ejecutar y me va a traer siempre lo del día de hoy, lo que se ha vendido el día de hoy en el transcurso del día. Entonces el día de hoy se ha vendido esto, pero también podemos filtrar por categorías. Yo aquí activo este filtro y le digo nada más muéstrame lo que se ha vendido, pero de paquetes. Le damos a ejecutar y me va a mostrar la información vendida nada más en la categoría paquetes. Si lo apago, me va a mostrar todas las categorías en las que se han hecho ventas de artículos. Recuerden, esto es por producto. Vamos a cerrar esta consulta y vamos a ir a la reportería de ventas por paquetes e insumos. Esta, si la de ahí a ejecutar, van a ver que a diferencia del reporte anterior, aquí nos van a salir lo que traían adentro los productos que cuentan con componentes. Es decir, un paquete que vimos acá, un paquete, por ejemplo, este paquete 1, puede componerse de pollo, totopos, tortillas, etc. Y aquí me va a salir que se vendió eso. Es decir, esto me va a decir la totalización de dinero que se recibió, por ejemplo. Pero en este otro es la cantidad de insumos que se utilizaron para fabricar ese paquete. Las bolsitas de salsa roja, la cantidad de tortillas que se debitaron por haber vendido esos paquetes, los pollos crudos que se vendieron, el queso por kilo que se vendió para las pizzas, etc. Entonces, es muy importante que puedan identificar qué es lo que significa este reporte. Entonces, para eso sirve. Si, por ejemplo, un paquete, aparte de traer queso, vamos a decir un paquete, vamos a decir combo 1, en el cual es la pizza y un refresco, vamos a decir, que se llama paquete pizza y refresco. Se van a debitar X cantidad de queso, X cantidad de... Ah, bueno, una caja para que se debite de la pizza y X cantidad de queso. Pero adicionalmente se va a rebajar un refresco. Recordemos que sí se puede integrar porque al final de cuentas un artículo compuesto puede ser un paquete combinado entre insumos y entre insumos y entre productos normales. Es decir, podemos decirle que a ese paquete que se llama paquete 1, que se rebaja pizza y esto, puede utilizarse también una Coca-Cola. Sin embargo, les recomiendo que sea un componente directamente ahí. Por ejemplo, si vamos a hacerlo así, no vayan a poner el combo pizza y pongan aparte la Coca-Cola, sino que pongan directamente en el paquete combo pizza y coca, pues pongan ahí ya directamente, que se rebajen tantos gramos de queso, tantas cajitas y tantos insumos. ¿Sí? Para que de una vez se rebaje y ustedes van a poder verlo aquí. ¿Por qué les explico esto? Porque podría de pronto ver aquí que hay una Coca-Cola y eso va a ser un producto, un tipo de artículo no insumo. Entonces, aquí ustedes si quieren ver qué es lo que tienen que resultar mañana, pues a lo mejor les conviene ver únicamente los insumos. Y ya si quieren ver todo revuelto, pues sí le ponen que se quite ese filtro y va a traer tanto insumos como los no insumos. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. En este caso vamos a ver ventas en generales por ticket. Aquí vamos a ver que también se filtra por la fecha inicial, la fecha final es la misma. Le damos a ejecutar y nos va a traer toda la información desplegada de todos los tipos de venta, mostrador, domicilio. Si hubiera plataformas, también aquí me las traería. Los folios también que me salieron, aquí aparecen. Y bueno, puedo utilizar el encender los filtros. Antes de eso, vean aquí abajo, mostrador. Hubo tantas finalizadas, tantas canceladas, tantas descartadas. Ventas brutas significa que son las ventas totales junto con las descartadas y las canceladas. Las ventas netas es quitándole las canceladas y las descartadas, son 1,061 pesos. Recordemos que las descartadas son aquellas ventas a las que traté de finalizarlas, pero no logré finalizarlas. Por lo tanto, ese folio se quema, por así decirlo, y se viene a un estatus descartado, no de cancelado. Muy bien, en servicio domicilio tenemos dos finalizadas, no hay canceladas, no hay descartadas. En total se vendieron 647. Y más para abajo, tenemos el filtro este que nos indica las formas de pago que se recibieron en total. De todas las ventas que se recibieron, fueron 1,678 en efectivo y 30 pesos en tarjeta de crédito. Pero yo quiero saber cuántos fueron nada más en mostrador. Entonces pongo el filtro y le pongo, no más muéstrame ventas a mostrador. Y me dice, bueno, en total hubo 4 finalizadas, no hubo canceladas, hubo 9 descartadas. En total fueron 1,849 ya con todo y descartadas. Sin descartadas fueron 1,061 pesos. De esto se recibió 1,031 en efectivo y 30 pesos en tarjeta de crédito. Esto lo puede exportar a CSV. Todos los reportes traen una exportación a CSV. Recuerden que CSV es un formato que puede leer Excel y de ahí ustedes pueden hacer su reportería. De igual forma, pueden enviarlo por correo electrónico. La configuración del correo electrónico sí tenemos que hacerla nosotros. Cuando compren el sistema, ustedes nos indican a qué correo quieren que se les mande la información. Entonces, ustedes si no están en el negocio, pueden pedirle a la persona que ejecute el reporte y le dé a enviar por email y de inmediato se va a mandar al correo electrónico que ustedes hayan elegido. Muy bien. La siguiente es existencia de artículos e insumos. Aquí nada más hay dos filtros. Si le doy a ejecutar, obviamente como aquí no hay fecha inicial, fecha final, porque no tiene nada que ver con eso, solamente va a haber filtro de categoría y tipo de artículo. En este caso, podríamos decir que me muestre puros insumos y yo quiero saber la cantidad de insumos que tengo en existencia o le pongo que todos. muéstrame todo revuelto y de aquí ya me vas a alberir las cervezas, la carne cruda, etcétera. Sí, todo lo que es insumos y artículos por igual. Muy bien. Vamos a continuar. El siguiente es cargos extra. Fecha inicial, fecha final. Los cargos extras se totalizan y, por ejemplo, aquí me va a decir que tengo 30 pesos en cargos extra, en cargos de envío a domicilio, porque cada cargo lo cobra 15 pesos y aquí está el folio al cual fue asignado ese cargo a domicilio. Eso es muy simple, nada más es para totalizar e incluirlo dentro de nuestro reporte. Si voy ahora a la siguiente reporte, se llama movimientos de entrada y salida de caja. Le damos ejecutar. Se llama movimientos manuales. Aquí vamos a ver todos los retiros, todas las entradas y depósitos que, vaya, entrada y salida de dinero que se ha generado. Aquí, por ejemplo, vemos que hubo un monto de 100 pesos que se retiró a las 11.33 y se le entregó al repartidor David. También aquí hay una entrega de dinero por fondo de caja, bueno, por salida de dinero de caja del repartidor hacia mi caja. Aquí hay un pago a la CFE. Recuerden que aquí en Retiro y Depósito solamente va a ser lo que haya sido movimientos manuales. Sin embargo, de forma informativa, de manera informativa sí me va a estar apareciendo cuando haya habido un movimiento por, en este caso, por corte de caja del repartidor. Pago para CFE, fondo de caja del repartidor, retiro de seguridad y estos, acuérdense, no van a salir acá, simplemente van a ser informativo. Esto también lo pueden exportar al CSV y enviar por email. el último, este, no menos importante, es este de registro de asistencia de empleados. Esto le podemos dar a ejecutar, nos va a traer la asistencia de hoy. Por ejemplo, aquí nos dice que David tuvo la entrada a las 11.39, aún no ha salido, ya cuando salga, aquí nos va a salir también en qué horario salió. Igual, esto se puede exportar al CSV y nos puede enviar por correo electrónico. Y muy bien, esto es todo en cuanto a la reportería. vamos a seguir trabajando en más reportes. Por lo pronto, ya sabemos cómo operar nuestro negocio utilizando este punto de venta y generando todo lo que es la reportería que se requiere para poder interpretar las ventas y poder interpretar lo que entró de dinero o lo que salió de dinero. Bien, recordamos la página, pueden visitarnos en www.ciscor.mx Podemos, nos estaremos viendo en los siguientes videos.